¡Hola amigos de Barcelona! Veréis que bien nos lo vamos a pasar. Empezamos el partido a lo grande. Date una ovación ensurdecedora a estos dos equipazos. ¡Empeza el acelerón! Así se juega. ¡Venga, Barcelona! ¡Quiero que tiemblen hasta las porterías! ¡Venga,ostra! ¡Quizmente, quizmente! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Aquí hay! ¡Miguel! ¡Y retira el portero! ¡Opesor clava! ¡Para dentro! ¡Gol! ¡Rompe el estelazero! ¡Se reanuda el partido! ¡1-0! ¡Tira la larga! ¡No se ha sacado! ¡Qué bien! ¡Tiene una tarjeta! ¡Loco me llamé! ¡Un ganado! ¡Un regate exquisito! ¡Vamos! ¡La igualdad podría llegar en esta jugada! Atrás de la cadeneta. Últimos 30 segundos antes del intermedio. Grande, así se puede. Aquí, 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 tranquilo, aquí, aquí, aquí. Y en el campo. ¡Voy, voy, 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 voy! Aquí estamos de nuevo. 10 segundos y llega el descanso. 5, 4, 3, 2, 1. Y salvadlo por un refresco o por una bolsa de pifas. Pero no os entretengáis que enseguida empezamos con la segunda parte. Arrancamos de nuevo. Necesitan un gol rápido para meterse otra vez en el partido. Parcelona, sé que podéis dar mucho más. ¡Ganemos! ¡Ganemos! ¡Rilo! ¡Y de aquí ni lo hagan, ¿verdad? ¡Lleva, clavo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Ya vuelve a correr el balón! ¡Tú que te llego! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Guadalajara! ¡Sí! ¡Eso es! ¡4-0! ¡4-0 y buscará la mamita! ¡Muy buena jugadita! ¡60 segundos para el final del partido! ¡Buena jugada del portero! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Solo tiene un regalo verde! ¡Dale, dale, dale! ¡Quedan 30 segundos! ¡Es la hora de la verdad! ¡No me ha de nada! ¡Esta defensa es infranqueable! ¡Pues sí! ¡Arme, tribo a otro! ¡Por suerte para el rival ya se acaba esta pesquilla! ¡Se reanuda el partido! ¡Últimos 10 segundos! Dos, cinco, cuatro, tres, dos, ¡y gol! Esto igual alivia un poco la goleada que les han metido. ¡Se acabó lo que se le ha dado! ¡Ya habéis demostrado su equipo en central! ¡Así que da un nuevo abasto no solo en United, también al equipo eliminado! ¡Vamos!